La oscuridad nos envuelve. Un aparente calma domina la entrada de la cueva. Un remanso de tranquilidad donde los bancos de peces se mecen con la corriente. La densidad de vida contrasta con la de la superficie. Peces de todos los tamaños buscan el abrigo que les proporcionan estas cuevas. El pez ardilla gigante nada entre coral negro. La oscuridad es su territorio de caza. Según ascendemos, sentimos que la corriente tira de nosotros. En los techos de las cuevas, miles de peces nadan boca abajo. Una auténtica explosión de vida. En una grieta nos topamos con una pareja de peces globo. El diseño de su cuerpo no es precisamente el más adecuado para luchar contra las corrientes. En este lugar podrán descansar y pasar la noche. Sin embargo, otros duermen por el día. Un tiburón gris descansa en el fondo. Los tiburones necesitan nadar para poder respirar. La corriente lo hace por ellos, bombeando el agua a través de sus branquias. Encontramos un pez pipa anillado. Están emparentados con los caballitos de mar. Esta especie es endémica de las islas. En un túnel localizamos a una morena negra que comparte su escondite con un insólito compañero. Un tiburón gato dormita en la guarida de la morena. Dos grandes depredadores que parecen no temerse demasiado. Nuestra presencia los comienza a poner nerviosos. Y el tiburón gato termina por alejarse. Muy pocos lugares en el mundo tienen todos los elementos para poder decir que son realmente un paraíso. Las Islas Seychelles lo son, sin ninguna duda. Sus rincones nos sorprenden con criaturas y paisajes únicos en todo el planeta. La república de Seychelles ha conseguido ese delicado equilibrio entre la naturaleza y el hombre, no sin un gran esfuerzo. Pero todo ese esfuerzo merecerá la pena si logramos que los increíbles animales y plantas que viven en las islas sobrevivan. El T Gracias por ver el video.